Música Aprendí como se llaman casi todas clases de árboles porque ha sido adiestrado por gente, como les dije, mayores de tiempos antiguos se preparan botellas de todas clases de raíces, para lo que sea y que yo le preparo una botella que queda siempre invitado porque siempre da en el clavo, como digamos Estos son montes que nunca en la vida lo han tumbado y por eso es que a estos montes, como están así, le dicen Montevideo porque esos son palos intocables a la vera del agua Música Esa es la manaca morada porque hay blanca y morada Esta es la morada que se coge para hacer botella, para la infección juntada con otra clase de raíz para hacer botella de ella y esas trabajan directamente en los riñones las raíces de manaca morada Música Son ciento y pico de raíz que se le echan a la botella La planta más importante no es solamente una hay varias, por ejemplo, mire, ahí está el pegapalo Esa es una que, la botella que se hace que no tiene la bolita de pegapalo, no es botella Hay tal bujuco de riñón, como digamos, que es una de las más importantes Hay que echarle, hay que echarle la raíz de manaca, la flor de coco indio Hay que echarle la jayama, hay que echarle la raíz de aruñagato Uno le echa tres pedacitos de malla La cola de caballo, también se le echa para botella De todas clases de raíces y son todas importantes porque cada cual, como les expliqué ahorita, va haciendo cada cual de ellas su función Los árboles, toda la gente no los conoce quizá por el mismo nombre natural que tienen y a veces un solo árbol, yo lo he visto que tienen hasta dos o tres nombres Ahora mismo lo que tenemos son nombres comunes de cada una de las especies que estamos colectando Entonces es importante colectar, le estamos poniendo labels a cada una de las plantas que colectamos para luego ir al herbario ya con un taxónomo que tenga experiencia y que nos diga a qué familia pertenece y cuál es el nombre científico de la especie Si es una nueva especie para la ciencia, cuál es la importancia que tiene si se han hecho investigaciones al respecto de esa planta Así sabemos si la especie se encuentra en peligro de extinción Así también sabemos qué áreas podemos conservar Por ejemplo, si este terreno por el cual estamos caminando tiene muchas especies que se encuentran en peligro Así sabemos que esta zona puede ser un área protegida Este es un palo que le llaman yaya Este palo no se aparece en toda parte Se coge para hacer cabo de hacha Engate para muchísimas cosas, ese palo no abunda Según va en medio terminándose, digamos, la montaña y la cosa, ese palo se va escaseando En la montaña siempre está principalmente en la orilla de la falda, de la costera de la loma Es justo ese palo mucho y así principalmente en la orilla de la loma Usted sabe que nosotros mismos, la gente, somos descendentes de familias Y hay familias que se van acabando y acabando y así pasa con cierta madera que hay Como son tan útiles para la obra de cualquier clase que sea La gente siempre acude a diloportando Porque es un palo que se da muy derecho en la parte donde se da Y lo cogen para muchísimas obras Por eso es que se adivocaseando ¡Gracias!